Su nombre botánico es Crataegus la Evigata, y es en las zonas templadas del norte donde se haya una gran variedad de arbustos, y árboles espinosos donde más fácil se puede encontrar. Si bien también existen variedades nativas del norte de China. Con sus vallas se han elaborado tradicionalmente deliciosas confituras para acompañar con queso, caza y platos fríos, partes utilizadas, inflorescencias y vallas componentes principales, glucosodios bioflavonoides, triterpenoides, procianidinas, polifenoles, saponinas, taninos, cumarinos y minerales. Acciones, vasodilatadora periférica, tónica cardíaca, astrigente, relajante y oxidante como utilizar la infusión. Tomar una taza de infusión de las inflorescencias tres veces diarias para mejorar la circulación periférica o como apoyo a tratamientos para la hipertensión. Decoción Tomar uno o dos o seis veces al día de la decoción estándar de las vallas en caso de diarrea o trastornos dictivos. También se puede usar como tónico cardíaco de amplio espectro. Cintura Tomar uno o dos mililitros, veinte o cuarenta gotas, de tintura estándar tanto de las vallas como de las inflorescencias para la presión arterial elevada. Zumo Triturar as vallas en la batidora, sacarles el jugo y tomar dosis de 10 mililitros dos veces al día para la diarrea y las digestiones pesadas. Si quieres cultivarla en casa. Cultivo Se puede obtener a partir de las semillas si se planta en otoño, y se deja todo el invierno en un semillero, pero se acostumbra a propagar a partir de esquejes en primavera. Plantar esquejes en un recipiente pequeño y, una vez arraigados, pasar a macetas de 20 centímetros hasta que estén lo bastante desarrollados como para trasplantarlos en el exterior. Crecerá por germinación espontánea. Localización Arbusto común para los setos que se halla en los límites de los campos y en las cunetas. Es mejor recolectarlo cerca de los campos. Recolección Recolectar las inflorescencias en primavera y las vallas en otoño cuando estén maduras. Advertencia Busca consejo profesional antes de automedicarse con espino para los problemas cardíacos, o si se está medicando por prescripción médica.